Hola, en esta ocasión te vengo a platicar de un modelo más de los estuches Wacky de Sablon Tengo el modelo 9010 y el modelo 9014 Voy a empezar a explicarte un poco sobre el modelo 9010 Como puedes ver es un estuche de muy buen tamaño Tiene varias características muy útiles Por ejemplo tiene esta patita que te permite ponerlos parados Tú puedes poner varios y a lo mejor clasificar no nada más lápices Puedes pensar un millón de usos para ellos Herramientas, cosméticos, etc Tienes también en esta parte de arriba Tienes un área donde puedes colocar una calcomanía Y puedes personalizar tu estuche El broche, como puedes ver es un broche muy sencillo Pero al mismo tiempo es muy eficiente Tú lo puedes abrir y cerrar las veces que quieras Este broche tiene inclusive también la ventaja De que a la hora de que lo cierras Ya no lo puedes mover a menos de que le jales En esta parte de aquí atrás Están las bisagras Estas bisagras tú las puedes abrir La bisagra 180 grados Y resiste perfectamente Tú la puedes abrir y cerrar la cantidad de veces que tú quieras Y además la tapa viene completamente independiente de la base ¿Qué ganamos con esto? Que si en algún momento dado se te llega a caer tu Wacky Llega a caer al piso y se abre Se separa la parte de arriba de la parte de abajo Y no se rompen las bisagras Tiene adentro una charola Con varios compartimentos Tú puedes poner aquí diferentes cosas Aquí cosas un poco más largas Hasta una regla de 20 centímetros te puede caber en esta parte de aquí Y aquí abajo tienes un espacio abierto Este, digo, la verdad en este espacio te caben bastantes cosas Vamos a dejar aquí Y aquí te puedo demostrar Todo lo que le cabe Digo, algunos ejemplos Obviamente, como te dije antes Esto es para papelería Bueno, lápices y plumas y demás Pero tú lo puedes usar en lo que tú quieras Tengo aquí unas piezas Mira, aquí tengo una regla de 20 centímetros Viene disponible en varios colores Y yo creo que lo vamos a pasar a la 90-14 Para que veas la diferencia A diferencia de la 90-10 Esta no tiene la charola adentro Pero lo que tiene es esta tapita Con un segundo compartimento Para que puedas poner otras cosas La ventaja de esto es que tú Puedes usar las cosas Puedes tener aquí las cosas que uses más seguido Y las cosas que no uses tanto Las puedes tener aquí Y aquí tienes mucha más capacidad que en el otro Como puedes ver Mira, aquí tengo una muestra De todo lo que puede caber en esta Como puedes ver Es bastante Sigue pendiente de algunas otras Demostraciones que iremos subiendo Semana con semana Y no olvides que Sabrón organiza tu espacio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!